¡Señora cocinera! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás señora cocinera? Pues muy bien. ¿Y una buena receta? Pues sí, vamos a hacer una receta. A ver, explíquenos. A mí me apeteció hacer lo que es una tarta salada. ¡Oh, qué bueno! Digo salada porque no es dulce, no es tipo bizcocho. Sí. Es una base sobre todo de tomate cherry. ¡Oh, qué bueno! Entonces me animé a hacerla, me pasaron la receta. Sí, qué bueno. Y digo, pues venga, vamos a hacerla. Entonces esto consta, por ejemplo, vamos a empezar con los ingredientes. A ver. Tengo aquí detrás media cebolla. Media cebolla. Mediana, medianita, picadita. Muy bien. Después al lado tengo orégano, sal, le puse y un poquito ya de pimienta negra. Ya tengo todo preparado. Vale. Tengo aquí tres huevos. Tres huevos por ahí. Un poco de aceite de oliva que le voy a añadir después. Muy bien. Bien. 80 gramos de harina. Harina, muy bien. Medio kilo de tomate cherry. También tengo un poquito de albahaca. Qué bien, qué bien, qué rico. 250 de leche. Qué bueno. Y después tengo unos 175 más o menos de queso feta. Qué bueno. Primer paso. A ver. He puesto ya un chorrito de aceite en mi sartén. Y lo que voy a hacer es a poner las cebollitas para que ellas se vayan pochando, poniéndose tiernitas. Le damos un par de vueltitas. Y mientras la cebolla se nos va poniendo tiernitas, voy a ir preparando lo demás. Muy bien. Es muy, muy fácil de hacer. Muy bien. Entonces dejamos ya esto aquí, que se vaya pochando o poniéndose tiernitas. Y vamos a dar paso a lo siguiente. Vamos allá. Vamos. Bueno, aquí tenemos un bol y vamos a poner los 250 de leche. Y vamos a ir incorporando los huevos. Para evitar no sustos, lo vamos poniendo así, poquito a poco. Aunque son huevos frescos, que los he comprado en el mercadillo. Pero por si las moscas. Porque puede haber algún huevo que... Sí, pues es malo. A veces los pongo y he tenido suerte y no ha pasado nada. Pero por si las moscas... Pero puede echar a frente a la receta. Arruinar la receta. Arruinar la receta. Exactamente. Entonces aquí tenemos los huevos. Y ahora voy a camisar los 80 gramos de harina. Para que se nos quede más esponjadito. Es muy, muy fácil de hacer esta receta. Y es riquísimo. Ya está. Una vez lo obtenemos así. Incorporamos. Aquí ya tengo la sal puesta. Más o menos hacia el ojo. Yo no suelo medir por cucharas, sino pongo y listo. Una cucharadita. Más o menos hago un cálculo. De aceite. En este caso es aceite de oliva. Virgen extra. Sí, señor. Esa es la que a mí me gusta utilizar. Y después vamos a poner un poquito de pimienta. Para que le quede el saborcito ese. Y lo que tiene la pimienta. Y ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar con un tenedorcito. Será así. Y voy a mezclar. Ahora me olvido más de un batidor. Que a mí me gusta mucho más. Que no tengo por aquí. Más ruido que nada. Pero bueno. Aquí está. Y unimos. Y unimos. Vamos. Hasta que se nos quite. Digamos. Se nos vaya lo que es el grumo. De la harina. Vamos así. Y la quimos. Mientras tanto vamos a ir vigilando. La cebollita. La tengo aquí. Para que no se nos queme. Y la dejamos así puntita. Para que ya se vaya. Y sigo aquí con la batida esta que tengo aquí. Hago así para deshacer un poquito los plumos de la harina. Y seguimos un poquito más. Bueno. Ya tengo ya la cebolla. Pochadita. Entonces se las voy a dejar aquí. ¿Te sabe que me meto por cualquier lado, señora Virginia? Que están estrechitos. Y ya está. Y las mezclamos. Ya tengo el horno precalentado. Muy bien. La pondremos a 180 durante 30 a 35 minutos más o menos. Ya digo el tiempo exacto. Como siempre al final. Muy bien. Aquí tengo un molde. Que le he puesto mantequilla. Pero antes de todo voy a coger el queso feta que tengo aquí. Y vamos a ponérselo. Hago así. Por decirlo así. Lo parté un poquito. ¿O de la tritura? Sí. Este le debe a un sabor riquísimo. Espectacular. ¡Guau! Sí. Vamos allá. Más o menos la cantidad que dije antes. Esto se puede acompañar, si quieren, de una salsa hecha con... ¿Con la hierbita? Sí. Ahora yo les digo después. Ahora estoy concentrada. Es lo que llaman en Italia un pesto. No se va a ser pesto. ¡Qué bueno! Entonces si queremos, pues lo podemos acompañar con eso. Ya está. Ya lo tengo todo almenuzado. Me enjuago las manos. Volvemos a dar unas vueltitas. Para mezclar. Sí. Unos vueltitos nada más. Hacemos el subido. Entonces los tomatitos que tengo aquí... Se los voy a poner en el molde. Que tengo aquí, así. Ya los he lavado. Vale. Los tengo lavaditos. Y aquí están. Y ahora sencillamente... Vamos a ponerle nuestra mezcla que tenemos aquí. El jugo milagroso. Sí. Así. Y ya está. Y la repartimos. Y listo. Escurrimos bien. Hacemos así. Y nada. Y vamos al horno. Vamos al horno con él. Ya tengo la horno precalentada. Así que ahora... Y ahí quedaría. Así quedaría. Qué bonito. Exacto. Y vamos al horno. Al horno con él. Vamos allá. Señora cocinera. Bueno, acabamos de sacarla del horno. Qué maravilla. Está calentita todavía. ¿Cuánto tuvo? 45 minutos al final. 45 minutos. Sí, porque dejé que se hiciera un pelín más. Porque la pinche ya estaba un poquito cruda. Entonces 45 minutos. Y me dijo un pajarito que... A 180. Y me dijo un pajarito que no se puede partir. Sí. Vamos a dejarla que se repose un poquito y después la partimos. Venga, vamos allá. Vale, porque está muy calentita hasta que vayas a sacar. Venga, por lo menos los amigos ya ven cómo salió. Sí. Espectacular. Vamos. Señora cocinera. Aquí ya dejamos templar y estoy sacando... Ay, se me queda aquí nuestro trozo. Esto como tiene unos piquitos delante. Esto se me queda trabajo. Como que no quería salir, ¿eh? No quería salir, no. Aquí tenemos ya nuestra tarta salada. Miren, qué maravilla. De tomate, cherry. En primer plano. Sí. Porque los amigos lo vean. El tomatito al partido, pues, se abrió. Y también tenemos... Aquí está. Esta parte que también se ve. Es muy fácil de sacar, de desmoldar, porque se queda así, sí, no se pega para nada. Miren. No se pega. Entonces es muy fácil de cortar. O sea, si está un poquito más fría, pues, mejor para cortar. Se corta más fácil. Pero bueno, esto se puede tomar tanto así tibio, como lo tenemos ahora, como frío. Qué maravilla. Se puede poner en la nevera y se puede también, digamos, tomar de esa forma. Pues, parta un trocito para probarlo. Vamos a partir un trocito. Vamos por aquí. Es como una pizza, ¿verdad? Parece una pizza, pero es súper jugosa. Aquí tenemos. Por favor, qué bueno. Qué rico. Yo me encanta lo que es la albahaca. Entonces, me gusta acompañar unas hojitas de albahaca. Pero como dije antes, pueden hacer una salsa pesto. Me parece que nosotros lo tenemos en el canal. En el canal, sí. La salsa pesto y se puede, digamos, cubrir las zonitas estas que vamos a comernos. Y queda riquísima. Que muy rico. El tomate está ya hecho. Sí, que le decía yo, señora Cienera, que es muy recomendado. Esa pasta pesto, que la hagan también, que está buenísima. Riquísima, riquísima. Entonces, vamos allá. Vamos allá a probarla. Vamos allá. La ha cuidado porque a usted me parece que... A lo peor. Le vamos allá y voy a cómeme este pedacito yo. Qué rico, ¿eh? No, sí queda bueno. Muy rico. Ay, madre mía, qué bueno. La felicito, señora Cienera. Un 10. Además, es fresquito, porque el tomate da frescor a la tarta. Se nota cuando se come lo fresquito del tomate cherry. Y el tomate, como es dulce, está riquísimo. Madre mía, qué bueno. Pues le vamos a dar un 20, ¿verdad, amigos? Porque se... Fuf. Amigos. Lo mejor de todo es que es facilísima de hacer. Muy fácil. Muy fácil de hacer. Una pasada. Y se hace enseguida, está deliciosa. Deliciosa. Así que háganla. Ay, voy a comer una hojita de... Comas una hojita, señora Cienera. De vacas, que me encanta, me encanta. Qué rico. Pues vámonos. Me encanta. Y otro pedacito, pedacito más. Es que, señora Cienera, señora Cienera, que le decimos a los amigos, que le toquen la campanita. Que le toquen la campanita, como dice usted. Que se suscriban al canal. Que le toquen la corriente. Y que compartan el vídeo. Exacto. Para seguir haciendo vídeos. Muy bien. Rico, rico de verdad. Qué maravilla, señora Cienera. Y fresquito ahora que hace calor. Dele ahí para probarlo, a ver. Qué remedio, qué remedio. Venga, vamos. Vamos allá, vamos allá. Madre mía. Va a acabar con mi tarta. Oh. Explotó la boca. Oh, sí, claro. Tomatito, que rico está, ¿verdad? Porque es un tomate que es dulce. Vámonos. Venga, vámonos ya. Adiós, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Oh, cómo nos vemos. Adiós.